Atentos que ya empieza El Show Show del Emperador El Show Show del Emperador Hola amigos, bienvenidos a su programa Al Show Show del Emperador Para mi es un gusto y un placer de presentar al diamante Nos hizo deleitar en los años 80 No solamente a nosotros los peruanos Sino a todo el mundo, a todo el orbe Se paseó por México, por Italia, por Colombia Para mi es un gusto, un placer De presentar al diamante A Julio César Uribe Julio César, como tal? Como tal Emperador? Hace muchos lustros Para mi es un placer De estar aquí en mi programa en el Show del Emperador Que tal Julio? Gracias, gracias a la invitación Es un gusto compartir contigo Tu distinguido espacio Bueno y disfrutar lo que la vida nos ha deparado hasta el momento Julio César Cuando tu estabas enamorado en esos años Y ahora es tu señor esposa Te hiciste pasar como profesor de matemática De inglés, de inglés De inglés En primero, ¿sabías inglés? Si, claro Inglés intermedio Yo he dominado inglés intermedio Y me he quedado en inglés intermedio Pero lo entiendo bastante bien Lo hablo bien, creo Y las cosas básicas me desenvuelvo con propiedad Esa fue la puerta de entrada Esa fue la puerta de entrada ¿Cómo te declaraste? ¿Te acuerdas? En la época En la época que se era formal, ¿no? Primero tenías que ser amigo Para conocerte Después que eras amigo promedio un mes Y ya tú declarabas Te declarabas Y después tenías que esperar para la respuesta No era el momento No, 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 no Después venía la respuesta Y allí empezabas a ser enamorados Pero para ser enamorado consentido Tenía que pasar otro tiempo Y mamita querida Hoy los tiempos sí que han cambiado Ha cambiado, ¿no? Muchísimo, muchísimo ¿Qué le dijiste a los papás de ahora tu esposa? A tus suegros A mis suegros En su momento Que quería ser enamorado consentido Después de un mes De amigo, de ese proceso Pero sabemos que tú te desarrollas Tienes una excelente verborragia Pero en esos momentos Te quedaste corto, me imagino No, no, no ¿No? No, no Porque fuimos amigos El mes que correspondía Que correspondía Me declaré Debí esperar un día Siempre presionando la acción La jugada Y después que me aceptó Bueno Los padres tenían Establecido Que podía verla Una o dos veces por semana Porque ella obviamente estudiaba Y bueno Yo metí Metí el inglés ahí Para poderla ver todos los días Pues si estaba obviamente enamorado Como hasta ahora ¿No? 43 años de casado 43 años de casado Más dos de enamorado 45 años Mi esposa se ha llevado toda mi juventud Y a mí siempre le digo Te ha llevado toda mi juventud Y a mí Si yo no sé quién se ha llevado Hablado de quién Es verdad Porque yo la conocí a los 16 años Soy yo El que me hacía ayudar La juventud de mi señora Julio César Nunca me voy a olvidar Esas eliminatorias del año 81 Frente a Uruguay El año 82 Reconocido Dentro de los tres mejores jugadores De Sudamérica Ojo Extraterrestre En ese momento Decía el gráfico De Guarmando Maradona Y Zico Y Julio César Uribe Usted se ha paseado Italia Colombia Y México Tu señora Tu esposa No tenía celos Respecto a las italianas Que se te acercaban Esas sonrisitas Mira con que todo Miren Julio César Pero es normal Que se piense eso Mi señora Ha estado siempre En el lugar que corresponde Cerca a mí Mis hijos siempre a mí Cerca a mí Mi familia cerca a mí Y el hecho normal De que haya italianas muy guapas O mexicanas muy guapas O colombianas muy guapas Pues no había tiempo ni espacio Porque uno De verdad He sido dedicado En su momento A mi profesión A mi familia A mi familia A mi profesión Por eso creo que me ha ido bien ¿Qué te decían las italianas? ¿Me puedes hablar en italiano? Sabemos que sabes muy bien El idioma italiano ¿Qué te decían Para que le firmes Un autógrafo De conocerte? Y por ahí Había una mandadita ¿Sabes qué? Julio César Quiero invitarte un café Un nochecito Una cenita ¿Me lo puedes decir en italiano? En italiano Le digamos No he estado el tiempo Para escuchar Que las invitaciones De la regaza De la que hablé Pero Como te he dicho Ero vicino A mi amor Y a mi familia Y cuando pensaba Sol tanto En hacer ver En mi labor Habría Fuerzo Fuerzo Trovado Cualquier tiempo No he estado Pues sí ¿Cuáles son las jergas Colombianas y mexicanas? Te he escuchado Grandes chistes De los mexicanos ¿Cuáles son las jergas? De los mexicanos Mexicano Ey güey Ey güey Ey güey No mames No mames cabrón No chingues ¿Qué significa? No chingues ¿Qué significa? No jodas pues Ah ya No mames Eso me preocupa No mames No mames Suena más como Que ya déjate de pendejadas Ah ya Suena déjate de pendejadas Y el mexicano Es súper simpático ¿No? La manera como se expresan Es de permanente alegría Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo De un chiste Solamente te digo Las conclusiones Gracias mano No sé si la sabes Sí claro Aguas con las manos Aguas Aguas por ejemplo Es cuidado con las manos ¿No? Aguas con las manos Cuate ¿Sabes por qué Julio César Uribe? Nuestro diamante Es una persona muy frontal ¿Te has peleado con unos jugadores? ¿Te has peleado con entrenadores? No Con compañeros sí He discutido en algún momento con ellos No ha habido diferencias Esa diferencia entre compañeros y amigos Bueno Compañeros es Una persona con quien te toca compartir la profesión Bajo un común denominador que debería ser Y que no siempre es el respeto El amigo es aquel que comparte lo mismo Pero comparte tus alegrías y tus tristezas Y estás En el momento que tú sientes que no tienes amigos Un circuito cerrado Los dedos de una mano sobran ¿No? Yo Particularmente digo que A mí me sobran Me faltan dedos Para utilizar las dos manos Tengo Diez de esos amigos que hacen por Quinientos Porque he compartido alegrías Tristezas Han estado cerca En el momento que han estado lejos Físicamente Espiritualmente No lo han estado Entonces esos son los amigos Dentro de esos Es amigo Es compañero del fútbol Sí, claro ¿Me lo puedes mencionar? A ver Hay muchos Hay muchos Hay muchos Por eso te digo que me sobran Los dedos de la Me faltan, perdón Los dedos de la mano Estoy para hablar de Roberto Mosquera De Panadero Díaz Jorge Olachea Jerónimo Barbadido Guillermo La Rosa Juan Carlos Soblitas Germán Leguía Juan Carlos ha sido un buen compañero Ha sido un buen compañero Me acuerdo mucho Es importante también recordar Juan Carlos Soblitas Fue la persona que te cerró las puertas Para no jugar Para no ingresar A raíz que hubo una portada Donde salió de un diario deportivo En ese entonces Que yo soy el rey O son habladurías No, no, no La única diferencia Que ha habido con Juan Carlos Fue cuando me puso a disposición De los dirigentes en el 91 ¿Y por qué fue que te pusieron a disposición? Porque su percepción Equivocada, por cierto Era que yo quería ser técnico Cuando todavía estaba jugando Y ayudaba a los jugadores Que desperdiciaban un tiempo Jóvenes ellos Desperdiciaba el tiempo Tirado en el gramado Sin hacer nada Y para mí siempre El fútbol Hay muchas cosas por descubrir Y quise colaborar Con los chicos Que aprovecharon ese tiempo Haciendo jugadas Haciendo gestos técnicos Que lo ayuden a tomar decisiones Cuando les toque jugar Y crezcan De manera que alcance sus sueños O sea, esa era mi intención Él de repente No lo percibió así Tomó una decisión Que creo que no me la merecía Porque me conocía bien Como persona Y yo creo que como persona Puedo afirmar Nunca he falseado a nadie Ni he hecho cosas Por detrás de un técnico Es mi hoja de vida Y sobre todo Teoría frontal Sabemos Que Julio César Uribe Es un gran bailarín Si pongo A tres Personajes Y me gustaría ¿Quién podría Para tu parecer Para Julio César Uribe Podría ganar Ese galardón De mejor bailarín? Luisa Vincola Roberto Mosquera O Julio César Uribe Y sobre todo Con la canción Yo creo que Creo Humildemente Que bailo un poquito Mejor que mi querido hermano El Wynn ¿Ah, sí? Sí Arizaga Quiere que bailaba Muy bien Muy bien bailaba Arizaga Hicimos un Un mano a mano Ahí en la gira Por Europa Y perdió Con letra mayúscula El Wynn El Wynn El Wynn Quedaría tercero ¿Tercero? Tercero Y la pelea Estaría con vínculo Ahí pegadito Y ese galardón Se lo Claro, claro Uno siente la música ¿Usted sabe Que los gallos En la cancha Como siempre he dicho Le invito Para estar en la cancha En la pista de bailar Oiga la música Oiga la música Ey, ey, ey 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 Ey Eso, mi brofe Eso Ey, mi brofe Vamos, brofe Ey Uh Tranquilazo, mi brofe Vamos Así como le libraba A los uruguayos A los franceses Y bailando El diamante Con la sensación Vamos, en directo Un toque, ¿no? ¿Te gustó? En directo Por eso Ni siquiera Es tornudo Y si a mi cabeza Se viene No, bro Fue si que es la alegría ¿No? Mi querido Emperador Esto es así Pero, profe Sé que usted va bien En los guantes ¿Ah? También, también Usted Me acuerdo mucho El lima El patrón Velázquez Ajá Acuente esa anécdota Así en 20 segundos Con José Con José No, fue una Con quien hicimos un recreativo Muy simpático Fue con Leo Rojas El 85 Y muy bien armado Con los seconds Como corresponden las esquinas El compañerismo espectacular Y bueno Boxeamos Y obviamente Pues técnicamente Yo era bueno Leo tenía más fuerza Pero, ¿de qué vale la fuerza Si no me toca? Porque la habilidad O sea, no me toca Usted no tiene Las gambetas en los pies Sino también en todo el cuerpo Visión Visión, ¿no? El timing es Profe Fundamental para todos Profe, profe, mire Usted Y de ahí Pero dejaste descubierto Que hay jack 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 Hay jack Este volado Volado, recto es una cosa Volado, cruzado es otro O sea Conozco la técnica ¿Ya no quedó ganas? Tengo Tengo Mira, cuatro peleas Recreativas Muy buenas Con En su momento Con el buen Ramón Quiroga Allá por los 79 80 Imagínate Es loco, es loco La época De Manuel Burga Cuando era entrenador En el boxeo Del Sporting Cristal Ya Después tengo con Raúl Borriti Que empadezcanse Claro, claro El arequipeño Después con Leo Rojas La única pelea Que sí puedo decir que He empatado Ha sido con Johnny Vega ¿Qué tal Johnny? Cuando yo era el técnico Bien, bien Johnny boxeaba bien Técnicamente bueno Muy buen timing Buena técnica O sea Y Caramelo Segarra Y Caramelo Segarra Que es el otro Sí, sí, sí Caramelo era el de la Liga 7 La Liga 7 A Caramelo le golpeaba así Malito O sea ¿Qué era lo importante? La manera como Confraternizamos Divirtiéndonos Ese era el fondo De esos momentos Ahora sí Te invito a pasar A la siguiente secuencia Cántame tu vida Yo le voy a hacer una pregunta Pero me lo vas a responder ¿Sabes cómo, profe? Cantando ¿Qué le parece, profe? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo ¿Tú eres el anfitrión? Sí, profe Está en su casa Un buen futbolista Un buen entrenador Sobre todo persona Como siempre se caracteriza usted Gracias ¿Qué tal bailaría? Ahora vamos a ver esa La bocina La bocina Profe, profe Doremi Doremi Profe Estamos en el camarín Usted tiene el buzo De entrenador Y vamos a jugar una final Usted ha sido entrenador De la selección peruana El estadio está atestado El estadio monumental Y en vez de decirle En la pizarra ¿Cuál es la estrategia? Usted le da Una arenga ¿Qué arenga le podría decir? Arenga Cantando, profe Cuando despiertan mis ojos Y veo Que sigo viviendo Contigo, Perú Emocionado Doy gracias al cielo Por darme la vida Contigo, Perú Hasta ahí nomás Porque me voy a quebrar Me voy a quebrar, cara ¿Qué canción le gustaría Cantarle a su mamita? Oh La canción que le he cantado Cuando yo era niño, ¿no? Todos tienen una madre Ninguna como la mía Ninguna como la mía Que arde como lucecitas Haciéndome fantasías Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá Que mi mamá No se muera Que viva dentro Mi rancho Como estampitas Quisiera A su mamá Fuerte Y eso es lo que hacemos Porque su ausencia Debilita Y mucho, ¿no? Hay un tema Que le gustaría Que te recuerden Quisiera que te recuerden Con un tema A Julio César Uribe Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y también el llanto Gracias a la vida No, no, no No, no No, no Porque está agradecido Está agradecido a la vida Pero por supuesto Una esposa maravillosa Más que agradecido Una excelente esposa Unos hijos maravillosos Unos amigos excelentes Tus nietos Unos hermanos Unos nietos El compromiso de vida Es prolongar tus sonrisas En tus familias En tus amigos Y en tu sociedad Porque el compromiso Es con tu sociedad Con tu país Entonces eso Eso es innegociable Estamos siempre Para buscar que generar sonrisas Perfecto Profe ¿Y cómo la está pasando? Excelente ¿En dónde, profe? Está liberando emociones Sí, ¿no? ¿Dónde lo estamos? En el Choc Del Empeor Bueno, profe Ahora estamos en la secuencia La botella borracha ¡Salud! ¡Salud, profe! ¡Salud! ¡Salud! ¡Eso, mi profe! Profe Y esta secuencia Viene gracias Al restaurante La revancha Que los espera En la avenida La marina 10-13 De mi gran amigo José Carlos, profe La comida norteña El arroz con cabritos ¡Oh! Suave con los cabritos Sí, sí, profe Yo mucho cuidado El seco de pato Y su rico ceviche ¡Pato! El pato Suave con los patos Me gusta el cabrito y los patos Por supuesto, profe Vamos a ir juntos al restaurante La revancha, profe Ahí estaremos Ahí estaremos Perfecto Perfecto, profe Ahora vamos a jugar La botella borracha Ya, profe Como no he jugado solamente A ver, ¿cómo vamos a jugar? Piquito manda Y potito obedece Y acá viene Bueno, acá está su Su castiguita ¿Cómo va? ¿Cómo va el profe? Ya, profe Tú primero Ya, yo primero Pero Usted manda Usted manda, profe ¿Yo mando? Usted manda Acá saque su La preguntita, profe Y me lo dice Usted me pregunta, profe Perfecto Yo lo voy a obedecer Perfecto Yo voy a ser su jugador Usted es mi entrenador Usted es mi DDT ¿Qué tal pregunta esta? Uy ¿Cuál es el mayor ridículo Que has hecho en tu vida? El mayor ridículo Que he hecho en mi vida Hay varias, profe Hay un montón El mayor ridículo de mi vida Yo no soy cantante Jugar fútbol, creo No, no No, profe Como usted le permite Hago mi taja, profe Yo creo cantando Quise cantarle del rey Es maluco No llegaste, no llegaste No, no, llego, profe Es bravo ¿Usted llega? Más o menos ¿Qué es eso? ¿Llega o no llega? Sí, llego, llego Llego, llego ¿Quieres ayudar o...? Profe Seguimos, profe Me toca a mí, ¿no? Sí, profe Por favor Perdón, perdón Uy, ya Ya, profe, no hay problema Yo estoy castigado ¿Estás castigado otra vez? Sí, sí, profe Vamos, profe Vamos, profe Para el emperador Para el emperador Mi padre Lucho García Cuando trabajaba con Augusto Fernando Me acuerdo mucho Cuando se presentaba Y Augusto Ahora ya viene la secuencia de... Y aparece mi viejo Que dice 50 kilos de arroz 50 kilos de maicena Y una... Zapatilla ¡Súper lindo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te acuerdas, de verdad? Bueno, claro, claro Claro Esos años, ¿no? Esos años lindos, hermosos A ver, mi profe ¿Te toca a ti, no? Sí, sí, profe Ya está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Profe, usted es frontal No se moleste conmigo, profe Sí, no, 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 no Para nada, por favor Que eso no, no, no A ver, vamos a ver ¿Cuál estaría más? ¡Profe! Eso fue de arte Baila reggaetón Por 10 segundos ¿Baila reggaetón por 10 segundos? Por 10 segundos A ver, vamos Esta vuelta 10 segundos, ya ¡Eso, profe, bien! Bien, profe Espectacular, por favor Vamos a hacerlo girar Como tiene que ser ahí Ya Me toca a mí, ahora Sí, sí, profe Sí, profe Me toca a mí Ya, profe, a ver Dos en uno, ¿no hay dos en uno? No, profe Dos en uno, ya A ver, vamos, profe Ya, a ver ¡Oh! ¿Qué pasa, profe? ¿Qué pasa? Esta pregunta está brava ¿Qué es lo primero que harías si fueras del sexo opuesto? ¡Ah, adios, mamá! Te veo en la avenida Arequipa Sí, ahí Profe, es buena, ¿no? ¿Qué es lo que haría, no? Fueras de una fem Si yo fuera una dama Conseguiría un novio ¡Claro! ¿Un novio? Un novio que tenga mucho dinero Sería nada más convenida Ahora, profe, ahora viene la secuencia Los hackers preguntan Los hackers Preguntan Vamos con la primera pregunta Suéltala ¿Es verdad que una vez te llevaste una billetera Y luego la devolviste Porque te ganó la conciencia? ¡Paso! ¡Pero! ¡Pero, profe! Cuénteme, profe Tenía 12 años Inducido por un grupo de amigos Sonki, sonki, sonki ¿Y de qué barrio era? Barrio Salto Pero fui corriendo Y como atrás venía el perjudicado ¡Choro, choro, choro! Claro, claro Tiré la billetera hacia atrás Y cuando llegué a mi casa Me abracé a los brazos de mi madre Y le conté, me puse a llorar, le pedí perdón Y después pagué mi error Porque tuve que doblar tubos en un taller Porque regué puestos para pagar mi error O sea, esa es parte de mi historia No sabía, profe Sí, sí, sí Me faltó, acuérdate que declaró muchas veces Que me faltó 3 minutos para hacer chorizo, morcilla o longaniza Pero, profe, voy a guardar mi cartera, profe Suave, agarra Agarra, agarra Porque me pongo nervioso cuando veo la cartera Vamos con la siguiente pregunta Si fueras actor, ¿como quién serías? Dancer Washington ¿Y por qué? Man on Fire Ah, su Semejante serie O Duelo de Titanes con Dancer Washington también O Morgan Freeman Lion on Knee Apóyate en mí Películas, historias que te enseñan mucho Te hacen fuerte como ser humano De bien, de bien ¿Y las películas, lo ve ahora, se van a un cine? ¿O prefieres estar en casa? En casa Ya tienes Netflix Tienes Prime Tienes todo en casa ¿Y qué lo acompaña para ver una película? Su canchita Su cervecita Su tequila Dependiendo la película Dependiendo el momento Bueno, normalmente la canchita Que es lo más clásico, ¿no? Maní Maní, maní, maní Todo lo que más Maní, 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 maní Decíamos en nuestro época Maní, maní, maní Tu hermana para mí Vale, mi profe Profe, terminamos la secuencia El otro yo Del karaoke Profe, le invito Para que nos cante Para que nos deleite 15 años Para Gran Combo En el campo del amor Cuando nace alguna flor Hermosa Hermosa Siempre hay un ruiseñor Que la mira con pasión Deseosa Deseosa En el campo del amor Cuando nace en el campo del amor Cuando nace alguna flor Dios te bendiga Dios te bendiga Me toca a ti Quince años Quince años Que se amoldan a tu talle Quince años Que cumples para sentirte mujer Recibe de mi parte Muchísimo 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 Se la canté a mi hija Cuando cumplió 15 años Por eso la pedí Ay, qué grande Profe, mire cómo está con la boca Profe, una anécdota Que tenga de camarín Para concluir La sociedad deportiva La sociedad propiamente dicha Recapacite Que a partir del respeto Podemos construir Un mejor Una mejor sociedad Y entender que la palabra Aprendizaje de verdad Es En el día a día Seguir aprendiendo Seguir mejorando Como ser humano Para ser parte De una sociedad Productiva Y no conflictiva Eso es lo que quería expresar Bien, profe Felicitaciones Profe, háblen un poquito De su club El club El Diamante Es un sueño Que está caminando Porque uno se retroalimenta A través de los sueños Que en algún momento Tuve yo Sin la información Que hoy transmitimos A partir del respeto La información deportiva El cuidado De los afectos O corrección De los mismos La unión De grupo Y el luchar Honestamente De manera transparente Por alcanzar tu sueño Que es no Un objetivo De uno, de dos De tres jugadores Sino de todos Los que forman parte De nuestro club El Diamante Así que a los chicos Les mando un abrazote Y ya saben Que confiamos mucho En que queremos Verlos exitosos Uy, profe Ahí vamos a estar Ahí a mi sobrino Por supuesto Ahí va a estar En la Academia de Diamantes Y quiero que hagas Esa gambeta La una, la dos Y mira, hágalo El fútbol Es el arte del engaño Nunca haga lo que piense el otro Haz lo contrario Es fundamental Fíjate para allá Me voy para allá ¿Sí? Para el otro lado Lado contrario Siempre Qué bonito Profe De parte de la producción Quiero darle este premio Con mucho cariño Mucho amor A las personas que trabajan Fuera de cámaras De decirlo con mucho cariño Con mucha humildad De nuestro programa No, sin antes Profe Queremos estar irnos Bailando esa canción Para bravo yo, profe ¡Ja! Como te encanta el chocolate No, gracias Muchas gracias Muchas gracias De verdad He disfrutado del momento Compartir mis experiencias Con ustedes Con ese gran equipo Que has conformado Es realmente gratificante Y como siempre lo he dicho Donde quiera que estemos Estamos para servir Bueno, profe La verdad que Agradecido En nuestro programa De hecho El emperador, profe Y quiero Despedirnos Bailando Alegre Por supuesto No, profe No, por favor Me hace una vergüenza Para que baile Esa salsa Para bravo Yo, ya sé Profe El día Miércoles Nos vemos en el Choc Solo con el paso Termina, termina Perdón No, no, no Solo con el paso Que el buen Jorge Y mi hijo Y mi todo Y en su momento Quizás Ya me voy El emperador No, no, no No, no, no